La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitará a la Secretaría de Gobernación la emisión de una alerta de género para esta entidad ante los crecientes casos de feminicidios registrados entre 2010 y 2016. Esta petición podría ser girada antes de que concluya el primer semestre de este año, una vez que la demanda sea fundamentada por el cuerpo jurídico de la Defensoría, precisó el visitador general, Juan Rodríguez Ramos. Nuestra mesa que tenemos es especializada en derechos de la mujer, estamos trabajando con ellos y con el director de quejas en coordinación con la visitadora general, ya un proyecto para poder ejercitar nuevamente esta petición a la federación. Nosotros pensamos hacerla próximamente, ya tenemos indicaciones de nuestro titular, le estamos trabajando, no podemos irle 8, 15, 20 días porque se está trabajando, no hay un término fatal ahorita. Aquí este fenómeno se está dando constantemente, creemos que la federación debe destinar recursos, estrategias para que junto con el Estado, la entidad federativa se pueda atender este fenómeno que estamos viviendo. En el marco de la conmemoración del Día de las Madres, el funcionario detalló que según datos oficiales, de 2010 a marzo de 2016, en Oaxaca han ocurrido 567 asesinatos de mujeres. Tenemos estadísticas que van arriba de los 70 feminicidios al año, el año en que más subo fue en el 2014, 129 feminicidios oficialmente reconocidos. Entonces creemos que sí está latente y creemos que si no se refuerzan las políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres, las políticas públicas de prevención de la violencia hacia la mujer, creemos que esta cifra puede seguir creciendo. Indicó que en actualidad el organismo que representa da seguimiento a una alerta temprana, emitida hace algunos meses a instituciones de procuración de justicia de la entidad, que demanda la implementación de mecanismos necesarios para frenar la violencia contra la mujer. Promovimos también hace dos años una alerta de género ante la Secretaría de Gobernación, lamentablemente pues el SEGOB determinó que no procedía en ese momento esta alerta y entonces no se decretó en el Estado esta alerta de género. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.